Hola selváticos, hoy os voy a hablar sobre los cuidados de las pogonas. Las pogonas son reptiles de la familia de los agámidos y son originarios de zonas desérticas y serenidesérticas de Australia. Se les llama también dragones barbudos porque tienen una serie de escamas espinosas en la parte de abajo del cuello que cuando están enfadados o quieren intimidar a un adversario, las despliegan, abren la boca e incluso puede colorearse la zona de abajo de color negro. Son animales muy dóciles de tener y de manejar y su esperanza de vida es de unos 10-12 años. Las pogonas son animales diurnos y viven en ambientes terrestres y arborícoras. Es por esto que tenemos que proporcionarles en el cerrario una zona de refugio, troncos para trepar y un recipiente con agua donde puedan beber y bañarse. Los reptiles son animales ectotécnicos, esto quiere decir que depende de su temperatura corporal de la temperatura del exterior. Con lo cual nos tenemos que asegurar que tenga un variante de temperatura diurno de unos 28-32 grados y por la noche puede bajar a 18-22 grados. El aporte de luz ultravioleta que tenemos que proporcionar se consigue con unas bombillas especiales que debemos cambiar cada 6-8 meses porque aunque sigan descendiendo luz, el ultravioleta va a perder intensidad y tenemos que asegurarnos que no estén protegidos ni cubiertos por un cristal o por un plástico. Las pogonas son animales omnívoros y su dieta se basa sobre todo en insectos y una parte de fruta y verduras. En cuanto a insectos les podemos proporcionar grillos, altamontes, tenebrios, caracoles, cucarachas. Tenemos que tener la precaución de ofrecérselos en un recipiente donde no se puedan salir o bien ofrecérselos y que los cacen directamente, no dejarlos soltos por el terrario. En cuanto a las verduras le podemos ofrecer rúcula, diente de león, escarola, hojas de molero y los frutos. Y tenemos que espolvorear un par de veces por semana con calcio para suplementar el nivel, ya que los insectos son muy ricos en fósforo y nos producen un desequilibrio en el balance de calcio-fósforo. Recomendamos hacer dos visitas al año con nuestra pogona para asegurarnos que tiene un estado de salud correcto donde hacemos una exploración general, analizamos las heces para ver que no tenga ningún tipo de parásito. Desde la clínica veterinaria selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda puedes contactar con nosotros a través de teléfono, mail o redes sociales.